ah pero te quiero agarrar caliente así es si es fresco cuenta aparte tiene cojones para pisar eso y ya que nos recorre del hueco vamos 10.250 es verdad? y ya podemos acorrer vamos a hacer sentado vamos a hacer sentado me gustan a mí me gustan a mí me gustan a mí a ¡Gracias! Gracias por ver el video.